Este viernes 17 por cuartos de final de la Copa América Centenario Colombia enfrentará a Perú por un lugar entre los cuatro mejores del torneo En el mundo motor el 18 y 19 tendremos la competencia de autorresistencia más conocida como las 24 horas de Le Mans Y el domingo cerramos con Fórmula 1 en el Gran Premio de Europa en el circuito de Bakú ¿Seguirán los Mercedes robándose el protagonismo? Y ya que hablamos del mundo motor finalizamos con esta frase célebre del piloto Fernando Alonso Cuando uno hace las cosas con el corazón debe sentirse orgulloso